John Salvador, el maravilloso Precioso amigo fiel ¿Quién pensaría que fuese De mi alma el Redentor? Oh, de mi alma el Redentor Madre eterno, Tú eres Nuestro gran Consolador Al pecador Tú le ofreces Paz y esperanza Oh, por paz y esperanza Oh, sólo a Ti te adoramos Sólo a Ti te alabamos Siempre nos das de Tu gracia Llenando el corazón Oh, llenando el corazón Oh, llenando el corazón Oh, llenando el corazón Madre todopoderoso Madre todopoderoso Madre diction Dándoteasha Shell Oh, llenando el corazón Dándote覓 glucose titlar Te adoramos, solo a ti te alabamos, siempre nos das de tu gracia. Llenando el corazón, llenando el corazón, solo a ti te adoramos, solo a ti te alabamos. Siempre nos das de tu gracia, llenando el corazón, llenando el corazón. Gracias. 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 Gracias.